Yo, Javier Gerardo Miley, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación argentina. ¡Sí, juro! ¡Hola a todos! Que quede claro, hoy comienza una nueva era en Argentina. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. Para hacer gradualismo es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Y no hay alternativa al shock. Naturalmente eso impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, el empleo, los salarios reales, la cantidad de pobres indigentes. Que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos. ¡Viva la libertad, carajo!